Bueno, a 40 años del conflicto, seguimos con los reconocimientos, ¿no? Y esto es muy bueno porque hoy en día la gente que nos reconoce, estamos siendo reconocidos por la sociedad misma, ¿no? Y nosotros también de parte nuestra difundiendo lo que fue la causa de Malvinas, ¿no? En aquel 1982. ¿Qué significa para ustedes que ahora va a haber una ordenanza que va a poner código QR en sus casas? Está muy bueno eso porque va la gente, en todos los barrios tenemos veteranos de guerra, ¿no? Diseminados en los distintos barrios. Entonces, la gente va a ver la placa y va a decir, ahí en el código QR va a ver la historia del veterano de guerra, qué es lo que hizo, dónde estuvo en Malvinas, cuándo se incorporó a la fuerza, en qué unidad estuvo, en qué barco estuvo. Entonces, él va a poder apreciar todo eso, ¿no? Así que tiene un valor muy especial en todo esto, ¿no? Este consejo ha hecho esta distinción a los ciudadanos por la valentía, para que quede siempre en la memoria de todos esta lucha. Este reconocimiento creo que es, en lo personal, muy emotivo. Yo a los nueve años es cuando sucedió el tema de la guerra, así que desde mi lugar, digamos, y poder haber hecho esta distinción y todo el consejo apoyándolo, más que merecida, ¿no? Y sobre todo, digamos, de lo que se dijo acá, es malvinizar todo lo que se pueda con los alumnos, con los vecinos y las vecinas. Por eso hemos sancionado también el tema de la implementación, que han adherido también muchos veteranos para el código QR en los domicilios, y es para que la gente no olvide. La verdad que es un acto muy emotivo. Creo que además un justo reconocimiento a aquellos hombres que hace 40 años estuvieron en la Isla Malvinas, justamente en nuestra gesta, en la gesta de Malvinas. Y de alguna manera el Consejo Deliberante quería reconocer, tanto a los que están hoy con vida, como a los que dejaron su vida allá en Malvinas. Y justamente decía recién que esta causa, que es quizás una de las pocas causas que nos hermanan a prácticamente todos los argentinos en tiempo de grieta, es fundamental mantenerla viva. Y ellos son símbolos, de alguna manera, de esa causa. Vamos a seguir trabajando en cada punto del país, en cada punto de la ciudad, para que esta bandera de todos los argentinos, que es justamente contar con la integralidad territorial de nuevo, sea una realidad. Por supuesto que por la vía pacífica, por la vía diplomática, pero con nuestros abanderados, que son los héroes de Malvinas, que hoy fueron declarados ciudadanos distinguidos de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Así que muchísimas gracias por el valor, por el coraje, por el amor a la patria que mostraron, y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hermosa jornada.